Todo el contenido expresado en este programa no es responsabilidad de Megacable Todas las acciones de este programa son responsabilidad de quien lo produce Megacanal 66, solo es un espacio para señal de tu ciudad Le sugerimos discreción Le sugerimos discreción Hoy nos encontramos en La Mostachita, bienvenidos todos compañeras La verdad un lugar super bonito, muy agradable para toda la familia Ya que ofrece la verdad una comida deliciosa y que tal en la noche Ya para que te vengan a tomar sus drinks a todo dar Pues nosotros estamos felices, muchísimas gracias por vernos allí en casita Y nosotros estamos disfrutando de este lugar maravilloso Si exactamente así es, les agradecemos por la invitación, estamos super cómodas Aquí nos sentimos como en familia Muchas gracias por la hospitalidad Pero también queremos agradecerles mucho a todos los municipios de la región oriente De nuestro bello estado Michoacán Un gran abrazo y saludos de parte de esta familia Hola Michoacán Recuerden pueden seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook nos encuentran como Hola Michoacán Hi Michoacán Y en la plataforma roja YouTube nos encontramos como Hola Michoacán TV Pueden suscribirse y darnos sus likes, sus comentarios, sugerencias Son siempre bienvenidos Y a nosotros nos ayuda a crecer ¿Cierto? Pero por supuesto mis queridas compañeras Bueno yo también estoy super contenta de estar con ustedes Y en este lugar que bueno ofrece una super convivencia Tanto familiar como de amistades Porque el compañero, bueno ahorita está ahorita Está super bien para estar con la familia Para venirse con los niños con quien sea Ya más tardecito que les parecen unas bebidas con los amigos Entonces está excelente Y bueno vamos a tener muchísimas cosas aquí Aparte del programa Porque hay que creer ¿Qué pasó? Además de que voy a estar de consultora A ver que otra cosa hay ¿Qué pasó? A ver Pues sí A ver ¿Qué pasó? A ver Vamos a modelar mi queridísima Pau Vamos a modelar A la pasarela de Pau ¿Qué pasó? ¿Yo voy a mudar? Ah no Ay perdón 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 Pau Va a modelar mi queridísima carnita Sí De la pasarela de Pame Que está por aquel lado Le mandamos un saludo Un saludo Un saludo Muchas gracias Muchos saludos Pame Muchas gracias Tiene dislexia Sí Lo siento O sea Es que estoy en vivo Está emocionada Y estoy súper contenta Y estoy súper contenta Estamos con el plato También vamos a agradecer A Francisco Por esta y el grupo de amigos Que nos invitó A este hermoso lugar Y sobre todo Este evento De la Pum Pum Oye Que ya está desde las 12 Así es Desde las 12 Ya muchos se metieron Ya muchos se metieron A las viejitas Que está por aquí Fue un jugador Que está rico Y bueno Yo me quedé con ganas Porque no me dejaron Mis compañeras Como que tienes que grabar Ajá Pues no me dejaron Me desesperada Y siempre nos van a querer Aventar al agua Oigan chicas Pero también tenemos banda Que no se les olvide También Que pasó La música Y ahorita vamos a tener banda En vivo Por supuesto Que sí A ver si también Quieren que cante Porque quieren que haga todo Que hará No Carita No queremos que hagas Ahora le toca a Pabana Porque ya dicen Tú y yo Ya nos quisimos Así llevar la canola Y no Las conductoras Por favor Bueno Yo aprovecho Para comentarles Que hagan su reservación Aquí en La Mostachita Al 715 144 0250 O al 15308 22 Y bueno Una gran sorpresa Que nos están compartiendo Los niños de aquí De La Mostachita Porque el viernes 5 y sábado 6 de agosto Ajá Bueno pues ellos Se van a ampliar Entonces va a haber Una reina Una reina Muy bien Gracias a los Están allá Los dos de La Mostachita Y ojalá Nos invite A esta fiesta De ampliación De sus instalaciones Exactamente ¿Y qué creen También amigos? Pues ya saben Que pues el hambre Y todo esto Pues Cita Pizzas Sí Cita Pizzas Nos hace hoy El honor De aquí Traernos sus riquísimas pizzas A La Mostachita Las cuales Estamos disfrutando Enormemente Aquí mis compañeras No las terminaron Pero bueno En este momento Las están ingiriendo Así que No se preocupen ¿Vao? ¿Alguna otra sorpresa Que ibas a decir? Ah perdón Ya la agarré Con el bocado en la boca No me trajeron pizza ¿Eh? No ¿Ya se la acabó? ¡Ya se la acabó! Que es diferente Ya va la segunda rebanada Yo voy por la segunda ronda Carlita quiere la segunda ronda Pero ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Precisamente Pues para bajar la cita Obviamente Pues tenemos A Zoe Water Que bueno Como ya lo habíamos comentado Es un agua Alcalina Bueno Aquí tengo yo Mi sal water Por supuesto Para acompañarla Con mi rebanada De pizza ¿Dos? No Bueno Después de dos pizzas Ajá Dos rebanadas Exactamente Muchísimas gracias A Tita Pizza Porque está bonito Me llamó Tita Su pizza Recuerden también Chicos Que en la mostachita Les ofrecen Su menú Pues tenemos Desde entradas Snacks Sopas Los platos fuertes Como los cortes Los cortes Ajá Exactamente También exactamente Los camarones Menús infantiles Y ya para más tarde Entrada a la noche Y venir con Con los amigos Y pasarle Y pasarle a gusto Pues también está la coctelería Que no puede faltar Para pavo Para pavo Bueno No pero tienen una diversidad De cocteles Eso es lo de menos Nada más es cuestión de gustos Y ya Nada más ¿Mande? ¿Tienes salida también? ¿Salida qué? Es que dijiste que tenían entrada Que Ah no Esa sí La salida puntualita A las 3 de la tarde Ya nos están despachando Chistes Chistes Es bien chistosa De hecho Si se dan cuenta Compañeras Que hoy pues tenemos El honor de que Nancy Ah sí es cierto Para empezar Y ya nos están despachando Y ya nos están despachando Y ya nos están despachando De la radio La XCW Es una de las estaciones Más antiguas de México Aquí se dice que inició Arturo de Córdoba El primer locutor De esta estación Luego vino La XEQ Que se lanzó al aire En 1938 Como la radio panamericana Aquí se iniciaron Como artistas El inmortal Ídolo de México Pedro Infante Y Consuelo Velásquez También tenemos La estación Que fue de las primeras El buen tono Que inició Desde 1923 Amigos De Hola Michoacán Pues como ven Aquí me encuentro Trabajando En Fantasía Radio En 89.1 Quise compartir Con ustedes Esta sección De Un café con Giselle Aquí en esta área Donde trabajamos Donde deseamos Igualmente Que sea un tema De reflexión Yo les quiero decir Que la palabra En la radio La palabra en la radio Es magia Es magia Porque crea Un universo imaginario Se dice obviamente Que la locución Es una actividad creativa Y una audición Sensacional Fíjense que de aquí Nace la idea De que convence Más el estilo De lo que se dice Que muchas veces El contenido De la palabra Y eso es lo que queremos Aquí en Fantasía Radio Que ustedes se diviertan Que disfruten Que reflexionen Que se relajen Realmente manejamos Una música padrísima El eslogan que tenemos Es el de música Con clase Todos los días Tenemos este tipo De música Donde pueden hacer Su jornada de trabajo Más agradable Tengo amigas Que lo conectan Totalmente Ya en el internet Lo escuchan todo el día Y es una música Que relaja Fíjense que ahorita Estamos únicamente Por internet Lo pueden instalar En su celular O en la computadora El link Es www.fantasiaradio.mx.com De verdad Instálenlo Les va a gustar Muchísimo Y quiero que me acompañen Para que veamos Y nos demos una idea De cómo es la cabina Acompáñenme Bueno miren Aquí les quiero presentar Al señor Alfonso Ibarra Mi jefe ¿Cómo está? Muy bien Gracias Alfonso ¿Por qué Fantasía Radio? Platícanos aquí En Hola Michoacán ¿Por qué Fantasía Radio? Bueno El nombre de Fantasía Ha estado ligado A mi vida Durante muchos años En la ciudad de Toluca Yo tuve un grupo De fiestas El cual también Llegamos a venir aquí Varias veces Aquí a Zitaco Y precisamente Se llamaba así Fantasía Cuando ya terminé Este grupo Apenas en el 2010 Después de 30 años Estar funcionando Ahí en Toluca Pues quise Conservar el nombre Y precisamente En el 2010 Hace ya 6 años Fue como Inmigo Gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!